Intro Que tal amigos de Youtube Soy Sonic512 y en esta ocasión jugaré Please, don't touch anything, que es un juego sobre pausas para ir al baño, destornilladores y explosiones nucleares Bueno esa es la descripción de este AM Bueno sin más que decir espero que les guste Bueno aquí vemos una conversación Eh, tío, tío, tengo que ir al baño, quédate aquí un momento Espera, ¿para qué es este panel? Tú solo quédate aquí, enseguida vuelvo Y no toques nada Bien no tocaré nada Señor yo no toque nada, en serio, se lo juro por Jesús Cerece Artificial Hidro Ok Ya me aburrí, veamos para qué sirve este botón Nooooooo Miren apareció una foto, ¿qué pasa si toco esto? O se ha reiniciado ¿Qué pasa si lo toco dos veces? Miren hay tres números en romano, ¿qué pasa si los toco? Ok, no pasó nada ¿Qué pasa si lo toco más veces? Miren un desarmador, veamos qué podemos hacer con él No pasa nada Estupendo Gracias, tío, me has ayudado de verdad ¿Cómo has tardado tanto? Podría haber pasado algo ¿En serio? ¿Cómo que, el apocalipsis? Hace falta cierta formación para manejar esta máquina Vamos allá Miren Apareció otra imagen City Boom, ¿qué es esto? Jajajaja, es un minijuego Awaiting Input ¿Qué tengo que hacer? Miren, tengo que presionar los botones Miren, apareció una tarjeta Vamos a presionar muchas veces ¿Qué? Un martillo Golpear a la tele con él Jaja ¿Qué es eso? Wadafuck Ok El juego se cerró Pero lo he vuelto a abrir Así que sigamos Algo que no he intentado Es golpear el botón rojo con el martillo A ver qué pasa ¿Qué mierda pasa? ¿Qué es esa cosa? Bien, ya casi acabo ¿Pero qué pasó? Bien, tal vez a la siguiente Mierda, carajo, hijo de No me... Bien amigos, ya no pude encontrar más cosas Así que busqué una guía para ver los demás finales del juego Así que empecemos Primero tengo que activar esto Luego poner este código Luego bajar esta hacia acá Luego poner este código Luego presionar estos Algo que no Mierda Les decía algo que no sé Es lo que aparecerá en la pantalla Solo busque lo que tengo que hacer Ya hice todo Solo tengo que presionar este botón ¿Qué? Miren la imagen está en partes Tuve que hacer lo mismo Pero esta vez presionar el otro botón ¿Qué le pasó a la ciudad? Miren es una imagen de Bacto de Future Ahora tengo que presionar estos colores ¿Qué le pasó a la ciudad? Bien solo tengo que presionar un código y podré En serio pobre ciudad Conmigo no está a salvo Ahora este código de ceros y unos Un robot destruyendo la ciudad Esperen ¿Me recuerda a algo? Tal vez solo sean ideas mías Bien veamos que pasa Recuerdan City Boom Pues resulta que es uno de los finales Así que lo tengo que acabar Oh miren no había notado este Lo dejaré pasar o no Lo dejaré pasar ¿Qué pasó? No pasó nada Le daré que no ¿Qué ha pasado? Aquí tengo que hacer una canción con estos botones ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué en la imagen hay un dinosaurio? Ahora tengo que poner un código aquí ¿Qué pasó? Ahora tengo que llegar al número 276 Mierda me pase ¿Listo? ¿Qué? Le salieron plantas a la ciudad Sí, 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 sí Ya casi No Voy a hacerlo de pegarle al botón rojo con el martillo Sí No Vamos, 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 vamos Sí ¿Qué mierda es esto? Solo falta uno Sí En este final tengo que cambiar la hora a las 12 con 59 minutos Para que cambie a la 1 de la mañana Y recibir un código Esto no funciona Lo dejaré para el final Aquí tengo que poner el número 666 Y se desbloqueará otra cosa Aquí tengo que poner los siguientes símbolos Listo ¿Qué carajo? Aquí tengo que mover este diamante y presionar este botón Listo Bien, un monstruo ha devorado la ciudad ¡Qué genial! Ya supe por qué no me salía este Es que en realidad tenía que poner las 11 con 59 minutos para que cambiara a las 12 Pero que tonto soy Bien, este es el código Vamos a ponerlo Listo Sí Ok No debería festejar por la destrucción de la ciudad Bien, vamos por el último Eh, tío Tío Tengo que ir al baño Quédate aquí un momento Espera ¿Para qué es este panel? Ah, no te preocupes Es solo una máquina de café ¿Qué? ¿Una máquina de café? Todo se derrumbó Dentro de mí ¿Y por qué es tan rara? No lo sé Simplemente un buen día apareció aquí A veces salen anuncios en la pantalla Puedes pedir un café mientras estoy fuera Tienes el botón rojo Vale, pero no tardes mucho Ya lo acabé Bueno amigos, espero que les haya gustado No olviden suscribirse para más Y seguirme en mis redes sociales Sin más que decir Sonic512 se despide Bye Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.